¡Vamos para allá Rosita! Este diciembre chatica, que espero para gozar, contigo en mi humilde casita, que tengo en el platanal. Este diciembre chatica, que espero para gozar, contigo en mi humilde casita, que tengo en el platanal. Aquí estaremos juntitos, gozando la noche buena, despaciendo unos traguitos y bailando en hora buena. Aquí estaremos juntitos, gozando la noche buena, despaciendo unos traguitos y bailando en hora buena. ¡Vamos al baile negrita! ¡Que viva la noche buena! ¡Vamos al baile Rosita! ¡Que viva la noche buena! ¡No te me pierdas negrita! ¡Que viva la noche buena! ¡No te vayas negrito, no te vayas! ¡Vamos al baile! ¡Que viva la noche buena! ¡Vamos al baile negrito, no te vayas! ¡Vamos al baile negrito, no te vayas! enloquecer, sin ver si a ti Rosita, cuando llegue aquel placer, no se me pierda negrita, pues me puedo enloquecer, sin ver si a ti Rosita, vamos al baile negrita, que viva la noche buena, que vamos al baile Rosita, que viva la noche buena, pero vamos al baile Rosita, que viva la noche buena.